¿Qué es la visita de Oquita? Todo el problema económico, especialmente a la luz del sector agroindustrial. El informe de Oquita se dio en la época del gobierno radical. ¿Ustedes consideran, la sociedad rural estima que en este momento estamos más cerca de aplicar aquello que Oquita nos recomendaba que en el momento de la administración del doctor Alfonsín? Bueno, la administración de Alfonsín fue la que pidió el informe. Creo que hubo muchos problemas para que ese informe en definitiva pudiera cobrar impulso concreto, pero creo que con los años han señalado que había que hacerlo así y bueno, le toca a este gobierno hacerlo y creo que este gobierno está en decisión de aprovechar este informe al máximo. Todos estamos aguardando el fin de semana para escuchar por fin el tan esperado anuncio sobre la baja de las retenciones. ¿Esto es tan definitivo como todos consideramos o tal vez tenemos la sorpresa de que este fin de semana no hay anuncio? No sé si el fin de semana va a haber anuncio, yo pienso que probablemente sí. De todos modos no va a pasar, si no es este fin de semana será lunes o martes, pero la decisión se va a anunciar antes de la inauguración de Palermo. Gracias. 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 Gracias.